Hay un fenómeno que está inundando las redes sociales que seguramente lo han visto y que tiene que ver con personas de 22, 23 años, sobre todo en TikTok o en Instagram que muestran perfiles en los que han generado millones de dólares. Fíjate, mirá la descripción de uno de ellos, por ejemplo. Vivo en Dubái, hago 200K mes con 23 años. 466K generados a clientes en marzo de 2024. Te enseño a empezar tu negocio para cambiar tu vida. No vamos a focalizar solo en el perfil de él, hay varias personas. Sin pasito de agua, ¿no? Ramiro Cubría, Agus Nievas, por ejemplo. Son perfiles que si ustedes navegan en redes sociales los habrán visto. Mi hermana que tiene 20 consume todo el tiempo. Mi hijo que tiene 15 me dijo que voy a conseguir actividades de alto valor para poder facturar 40K mes. Le dije, mirá, papá no factura nada de eso, mucho más lejos. Y tuvo varios años en los cuales trató de adquirir habilidades de alto valor. Pero bueno, si podés lograrlo, me parece muy bien. No sé si es vía redes sociales que lo vas a conseguir. ¿Por qué te contamos esta historia y te mostramos esta historia? Porque se han multiplicado la cantidad de chicos de 22, 23 años que como particularidad tienen, que viven en Dubái, que generan una cantidad muy importante de dólares por mes, que arrancaron de muy abajo, que te muestran sus comienzos. Tenemos algunos videos que te muestran y te describen cómo funcionan estos... A los 18 años. A ver, mirá. ...que me daba el psiquiatra porque estaba deprimido. No tenía energía, no tenía rumbo, no hacía nada de mi vida, jugaba a los jueguitos todo el día. Básicamente no tenía rumbo en la vida. Hoy tengo 23 años, estoy en excelente estado físico, tengo relaciones que nunca en mi vida me imaginé tener y lo mejor de todo es que en febrero de 2024 llegué a mi récord de facturación que fueron 280 mil dólares en un solo mes. Quédate viendo que te cuento cómo lo hice. Antes que nada, este video no es para alardear. Es solamente para que veas qué es posible si le dedicas 1, 2 o 3 años con mucha constancia a una sola cosa. Y para que entiendas qué fue a eso que me dediqué, es el común denominador que tienen todos los creadores de contenido que facturan mucho en redes sociales. Una marca personal enorme. Tengo un Instagram con más de 330 mil personas. Una lista de correo con más de 150 mil personas. Tuve el podcast número 1 de Argentina. Lo que quiero que entiendas es que con una marca personal vas a poder monetizar cualquier habilidad, hobby o pasión. Y hacer de eso un negocio que te dé de comer por toda tu vida. Y para todos los que se quedaron hasta acá, al final, tengo un regalo para ustedes. Comentame clase y te mando una clase filtrada de mi mentoría para que puedas hoy mismo empezar tu marca personal siguiendo los mismos lineamientos que seguí yo con la mía. Y como siempre amigos, nos vemos afuera de la Matrix. Este era yo a los 18 años. Bueno, varias historias como esta se replican de chicos de 22, 23 años que te muestran su caso de éxito, que te invitan a una mentoría o a una posibilidad de mejorar tu marca personal. Y algunos inclusive te detallan cómo hacerlo. Porque no es que, pero qué es lo que te ofrecen. Algunos te dicen, tenés que aprender a editar, aprender diseño, aprender habilidades. Y después, con esas habilidades, venderle a otros esas habilidades que tenés. Ellos venden habitualmente también cursos en los cuales te explican, o mentorías en los cuales te explican esta situación. Tienen un club de negocios. Este es otro de los socios del Club de Negocios, Matías Molina. ¿Y por qué traemos este tema? ¿Por qué te hablamos de este tema? Porque muchos en redes se preguntan, de hecho en Twitter también se ha hecho en las últimas horas, medio viral el tema. Realmente, estamos hablando de casos de éxito, de chicos millonarios. Este video se los voy a mostrar hoy, quiero verlo, que lo vean completo para que describe un poco la situación. Ellos están en Dubái. Mirá, vamos a verlo y te cuento ahora lo que pienso sobre este tema. Mirá. Pobre mierda. Claro. Quiero poder ayudar a mi familia, quiero poder viajar, vivir a un lugar lindo. Ahora el objetivo ya no es ese, porque la verdad es que podemos ir donde se unjarte al orto. Ahora vamos a ir en Argentina, que es ultra barato. Estuve un mes en Argentina y gasté 3 mil dólares. No es nada. Y gastándome 60 lucas en la cena, boludo. Entonces, si lo ves por ese lado y comprando regalos y todo, creo que Argentina va a ser un gran momento para ahorrar. Sí, sí, para ahorrar. Encima no puedes gastar porque no hay nada. Me estás diciendo que estás ganando menos de 10 mil dólares al mes. No has logrado nada relevante en lo que va el año más que comer, dormir, ir a trabajar o estudiar, que es básicamente poco más de lo que haría un animal cualquiera. Y estás pensando en tomarte vacaciones. ¿Qué tan pocas ganas de lograr cosas grandes en tu vida tenés que te crees? Que por haber logrado sobrevivir a lo largo de un año, mereces tomarte unas vacaciones para gastar la poca plata que te puedes ahorrar para disfrutar 15 días, una o dos veces al año. ¿Qué poco hambre de ganar podés tener? Imagínate que yo que estoy ganando en promedio 250 mil dólares al mes. No, no te voy a estar pasando extractos bancarios. No me importa que me creas o no. Si a mí ni se me cruza por la cabeza tomar mis vacaciones, vos que no tenés ni 10 mil dólares guardadas en el banco, ¿cómo puede ser que te estés tomando vacaciones dos veces al año? Literalmente, hay personas como Mark Zuckerberg, Elon Musk, Alex Hormozy, que ya han hecho miles de millones de dólares y siguen rompiéndose el culo todo el día. Y vos pensás que por trabajar 8 horas al día, 5 días a la semana, ya has hecho suficiente. Y ahí está la razón por la que estás fracasando. Porque si realmente querés tener éxito en tu vida, tiempo para alcanzar vas a tener. Cuando tengas 20 millones de dólares guardados en el banco. Mientras tanto, es momento de trabajar. Antes del objetivo era, quiero dejar de ser un pobre niña. Muy peligroso el mensaje. Es un montón. Chicos, es gravísimo. Te va a hablar mucho de esto, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, ya se venía hablando de este tema. La verdad que hasta inclusive nos subimos en algún momento al tema. Pero se va a hablar mucho de esto. Pero, le pongo la punta de flor. ¿Qué hace? No entiendo. No termina de esto. Bueno, a ver. Esta persona que habíamos recibido es abogado. Estudió, es abogado, se recibió. Tiene unos modos particulares también. Sí, me parece que eso es lo que busca es el alto impacto y hace que llegue a... Me había dicho tu hermana. A tu hermana. A tu hermana, que llegue a mi hijo. Mi hijo, por supuesto, después puede discernir cálculo y darse cuenta de qué se trata. Me lo hace más para molestarme a mí que para... Porque realmente no cree. Pero si son los chicos que están en las redes. De hecho, viene una movida, que vos la debes haber visto seguramente, de un montón de influencers también que están en las redes, que están en contra de todo esto. Y les empiezan a hablar a los chicos jóvenes de la frustración que esto les puede generar a los jóvenes. Perdón la pregunta muy básica. ¿De qué vive este chico? No, no. De tratarlo mal a nosotros. Él tiene una agencia, uno de los chicos, Matías Molina, junto a Cubría. Tienen una agencia de marketing. Tienen un club de negocios. Dan mentorías y te ayudan a hacer crecer tu marca personal en el ambiente en el que vos te deseas. Yo no conozco a nadie que gane esa plata sin por eso. No. 250 mil dólares. Yo creo que igual hay un error que ellos mismos, me parece, ellos hablan de facturación. Una cosa es facturar y otra cosa es ganar. Y ellos lo que hacen es toman a diferentes marcas, marcas o compañías o emprendedores, y los potencian para que puedan lograr ventas. Sí, puede que en Dubái, lo voy a decir en el argentino básico, puede que en Dubái emboques a dos o tres. No saben. Ahora están volviendo a Cuba. Ahora le facturás 100 mil dólares, lo que vale dos pesos. No, no, no. Se cortó Dubái. ¿Dónde están ahora? A Córdoba, bueno. A Córdoba. Pero si eran estaban en Dubái, eran exitosos. Por una cuestión de horarios. A una pregunta, voy a tirar un frasco de tujo en el mantel blanco. Sí. Instagram, nada, ¿no? No, y TikTok tampoco. TikTok es un lugar donde... Es más que eres... Pero digo, la red social no se mete, no le importa el contenido, ¿no? La red social es que le molesta que se muestre una teta. Sí. Pero no es que un tipo capaz que mienta y ya destruya un montón de curra gurura. ¿Vos sabés que en Estados Unidos los menores de 14 años en el estado de Florida no van a poder usar más redes sociales? No, también, pero acá en Argentina, sí. Entonces yo no entiendo, me gustaría conocer la lógica de Instagram. No se puede mostrar una lola, pero un tipo puede destruir a no sé cuántos adolescentes viendo este video. Sí. Qué lógica, ¿no? Es raro. Puede estar en YouTube también, ¿eh? Mirá, un segundo, podemos ver esto, mirá esta navegación del... quiero que vean los posteos. Vamos a bajar, bajen un poquito más si podemos, vamos a ver los títulos de los videos. Porque la búsqueda también es enganchar, mirá, lo que no sabías de Rolex en Dubai. Bueno, baja un poquito, igual hay... cada video es... son interesantes los videos para verlos. Si uno lo consume de manera irónica, ¿no? Porque es esto de llamarte pobre de mierda. Qué mal, no nos trates. Hay un discurso, sí, claro, vamos a ver con él, vamos a seguirlo. Y el último video habla de que no es necesaria la universidad para poder... No, por eso, el mensaje es pésimo. El mensaje es pésimo, hay que decirlo. El mensaje es muy malo. Para un chico de 15, 16, 17, 18, que, bueno, no voy a contar lo que ya sabés, de Argentina, ve esto y dice, no, yo no voy a laburar, mami. Además de no trabajar ocho horas, te dicen... Claro, no labures ocho horas. Es que cada vez tenemos menos pibes con proyección por esto. Tema cripto, tema apuesta, hay un montón, hay un mundo, hay un submundo que no conoce. Está bien, me lo pones.